Bienvenido. No estás bien, mamá. Lo prometiste. Dijiste que aquí comerías bien y que tomarías tu medicamento. Hoy no tengo hambre. Mamá, tienes que esforzarte. De lo contrario volverás al hospital. Tráeme a Bulut. Tráemelo. Mamá, creo que no estás entendiendo. Bulut tiene que verte recuperada, así que tienes que esforzarte más. No me permites ver a mi nieto Ferit. ¿Es otro de tus castigos? Mamá, no empieces. ¿Es mentira? Toma tu medicamento. ¡No quiero! Ya no tengo ninguna razón para vivir. ¿Por qué tendría que mejorar? ¿Tengo alguna razón? ¡Perdí a mi hija! ¡A mi hijo hace tiempo que lo perdí! ¿Crees que no sé por qué estás haciendo todo esto? Ya no tienes que estarme cuidando. ¡Relájate! Llevas 15 años castigándome. ¡Es suficiente! Nunca te dije nada. Me callé. Miré a mi padre a los ojos sin hablar. Miré el rostro de Zeynep y no le dije. ¿Qué más quieres? ¡Que hables! Grita, discute, pero no te quedes callado. Desearía que lo hubieras dicho. Desearía que no te hubieras quedado callado. Es tarde para que te arrepientas. Solo quedamos Bulut, tú y yo. Desearía que le hubieras dicho todo a tu padre. ¿Qué querías que le dijera? ¿Qué podía decirle a mi papá? Que tu mamá lo estaba traicionando. Papá, por accidente me enteré y quiero que lo sepas. No puedo llevar este secreto. No quiero vivir con esta carga. Así debiste castigarme. Solo era un niño. ¿Por qué me dejaste esa responsabilidad y no le dijiste tú? Yo también era joven. Estaba sola. Todo el día tu padre se la pasaba trabajando. Pero son pretextos. Yo cometí un grave error, Ferid. No fue un error. Tú elegiste mal. Pero mi papá tenía dinero y te acostumbraste. No querías dejar tu estilo de vida. Si intentas recuperarte y tomas tu medicina, entonces te traeré a Bulut. Muy bien, señor Omer. Envíe el dinero. Bien. Sevin, ¿ya está todo listo? ¿Todo? ¿Segura? ¡Abuelita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren quién está aquí! ¡Ay, bienvenido, mi niño! ¡Hola, hola, abuelita! Mi niño hermoso. Te he extrañado mucho. Yo también te extrañé. ¿Sabías que mi tía vivía en Australia? Lo sé, hijo. Me estoy quedando con ella ahora. Pero mi tío prometió llevarme de regreso después de un tiempo. Bulut, ven. Acompáñame un momento. ¡Abuelita, ven conmigo! Sí, mi amor. ¿Por aquí? Gracias. ¿Estás bien, madre? Vi a Bulut. Claro que me siento muy bien. Denise no ha llegado, ¿verdad? Sí, estará aquí muy pronto. Viene en camino. Ya no tarda. ¿Ah? Llegaron. ¡Nasli! ¿Bulut? Eso sí es una sorpresa. Buenas tardes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, te extrañé tanto! Mira, abuelita, ella es mi amiga Nasli. ¿No es así, Nasli? Es bonita, ¿no? Sí, Bulut, es muy linda. Bienvenida, encantada. Encantada de conocerla. Señora Lemann. Señor Alemán, te ves muy bien. Gracias. ¡Sorpresa! ¡Guau! Es muy bonito. ¿No deberías abrir los regalos antes del pastel? Pero tenía mucha curiosidad. Es muy grande. ¿Sabías que Nasli vendría? ¿No te lo dijo, Denise? ¿Te gustó? ¡Me encanta! ¡Es muy lindo! ¡Gracias, tío! Cuando crezca, ¿me compras uno real? Claro, pero te enseñaré primero a conducir. Está bien. ¿Jugamos? Juguemos. Sí. Vamos a jugar con él. Voy a ver a la señora Lemann. ¿Por qué me está mirando todo el tiempo así? ¿Qué dices? No entiendo a qué te refieres. Sí sabe a lo que me refiero, señor Ferit. Pero no hay problema. Sé por qué se comporta todo el tiempo de esa forma. Entonces, ¿puedes leer mis pensamientos? Puedo notar que leer sus pensamientos no es algo difícil. Reúne todas las teorías negativas y pesimistas y comienza a creer que son ciertas. Incluso sé lo que está pensando en este mismo momento. No me equivoco con respecto a esta chica. Salvé a su hermana de la cárcel. Su mejor amiga es una mentirosa. Todas son cazadoras de maridos ricos y hacen planes para ir tras ellos. Es interesante que asumas que estoy muy enfocado en ti y en tus amigos. Dios, resumiste el tema perfectamente. Estaba listo para creer todo lo ocurrido de esa forma. Pero hay algo diferente. A Fatos le gustaba mucho Engin. Es en serio. Y luego creó historias falsas para atraerlo. Si digo que ella no es así, no me creerá, ¿verdad? Cuando se conocieron, Engin no le entendió bien. Y ella no pudo corregirlo. Ella quería hacerlo, pero no pudo y no creyó que las cosas saldrían así. Decir la verdad no es tan difícil. Si eres honesta, claro. ¿Siempre dijo la verdad? ¿Nunca mantuvo algo oculto aunque quisiera revelarlo? ¿Nunca se sintió obligado a ocultar la verdad? ¿Siempre fue honesto con todos? ¿No le ocultó nada a su madre, padre o amigos? Tienes suerte, señor Ferit. Mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!